El primer poema que voy a leer se llama Praxis. Este poema dice de la preocupación del poeta escritor porque en el momento de los loros tiene que decir algo y entonces, ¿qué es lo que pasa? Praxis. De arena blanca una cabeza. Para volar basta con dar un salto. El del corazón que se desboca o esa mirada ajena que en la pluma es un río que baja cantando. Escribir, escribir, la mano pesa como un fastidio. Escribir rostros pasajeros, nombres, ahora, después o nunca. Escribir en la cabeza, en la sien luminosa, naves desplegando velas, sueño que pisa tierra. Escribir, escribir, peces o pájaros al vuelo, aquí en el mar del plateado espejo. Escribir, escribir sin motivo, sin esa música triste de la memoria. Escribir sin escalas de un solo viaje. Este segundo poema, pensando en mi querido amigo Homero Alcalde, he tratado de decirle algo, el poema se llama Charly. Y dice así. Te imagino insistente, un corazón palpitando, una agitada existencia que la frente no comprende. Escribir, soportando la presencia silenciosa del encierro donde vuelan los aleteos sordos del olvido. Acércate otra vez, lo más cerca del abismo, al clamoroso mar. Hay que saber controlar el equilibrio en la caída, que arriesgamos día a día, amorosamente. La rueda del inexorable es un cuerpo inmóvil que jubila el instante de la vida. Momento grave, propicio para los sueños que, como diques, contienen el sumo del universo. ¡Voilá! ¡Bravo! Gracias.